Según información suministrada por el comisionado agregado José Alfredo Guerrero, director del IAPS, funcionarios adscritos a la Brigada Motorizada de Cariaco logran la captura de Julio César Ramírez Sánchez, de 26 años de edad, y de Roger Alexander Martínez Urbina. A estos se le incautó en su poder una panela de la presunta droga denominada cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo. Este hecho ocurrió en la calle Congresillo, cruce con calle Breckerman de la población de Cariaco.